¡Hola a todos! Aquí vemos TNBB y hoy vamos a ver muchos peleas timbísimas. ¡Hola! El primer concursante es Dark Audrey y la vamos a regar un poquito porque se va a tener que enfrentar a Dark Tiger Shark. ¿Quién ganará? ¡Vamos a verlo inmediatamente! ¡Que empiece el Festival de la Castaña! ¡Dark podría atacar primero! ¡Pero tiene que ser contraataca! ¡Atentos que puede haber mucha cosa en este combate! ¡Darko es muy bonita! ¡Igualmente letal! ¿Podrán los musiles de Dark Jet Crab contra el multicolor Dark Xiong Mao? ¡Admitimos opuestas! ¡Que empiece el combate! ¡Ataca Dark Xiong Mao primero! ¡Jad Vick Crab le pisa los colones! ¡Madre mía! ¡Estos son dos oponentes muy fuertes! ¡Túy! ¡Se dio a darle! ¡Toma! 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 contra Dark Nekosuke. ¡Veámoslo! ¡Oh! Problemas técnicos nos impiden ofrecerles este combate. ¡Ahora sí! ¡A luchar! Ataca primero a Xelon Max. Dark Nekosuke contra Taka. ¡Uf! Ese golpe no lo ha asignado muy bien. ¡Toma! ¡Uf! ¡Toma! Grifón contra Minutor, ¿quién ganará? Minutor ataca primero con un muy fuerte daquí. ¡Uf! Ha recibido muy mal el golpe. ¡Sí! Tiene pinta que Minutor no es más fuerte, pero no lo se sabe. Grifón puede que la gente está recuperando. ¡Uf! ¡Da! ¡Uf! ¡Lucha de pequeñines! Stingwing Cold y Skuttle. ¡A luchar! ¡Uf! No me gustaría que me picara esa Stingwing. ¡Uf! ¡Toma! No ha asimilado muy bien el golpe. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Y si os ha gustado, ya sabéis, like, favoritos, comentar. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Hasta luego! Gracias.